En su desesperación por llamar la atención, Sebastián Rulli y Angélique Boyer se quitan la ropa. Al mero ejemplo del que no enseña no vende, tanto Sebastián Rulli como su novia Angélique Boyer han decidido mostrarse más atrevidos en las redes sociales, con el fin de llamar la atención a consecuencia de que últimamente no les ha ido muy bien en sus carreras artísticas. Y es que la parejita en cuestión siempre se había mostrado muy reservada en su vida privada, sin embargo, en los dos últimos meses ambos han optado por el exhibicionismo y han aparecido en las redes sociales en provocativas fotografías sin nada de ropa. Tan solo en los meses de noviembre y diciembre pasados, Sebastián Rulli publicó en sus cuentas sociales tres fotos como Dios lo trajo al mundo, las cuales causaron revuelo y extrañeza, pues el actor nunca había tenido la necesidad de recurrir a esas estrategias. Al percatarse que su novio sí había logrado el efecto buscado, ahora fue la propia Angélique Boyer la que siguió el ejemplo, y en estos días publicó unas fotos donde aparece en la playa sin nada de ropa, lo que originó de nueva cuenta que la prensa de espectáculos comenzara a hablar de ella. En el caso de Sebastián Rulli, su exhibicionismo fue considerado como un acto desesperado por llamar la atención, ya que tiene más de un año que estrenó la novela Papá a Toda Madre en Señal Abierta y misma que pasó sin pena ni gloria. Y es que pensando en recuperarse, posteriormente Sebastián Rulli participó en la serie El Dragón, donde la producción fue tan mala que ni siquiera logró salir al aire en televisión abierta, mientras que en sistemas de paga pasó desapercibida, pues poco se habló de ella. Por su parte, la última telenovela en la que participó Angélique Boyer fue en Amar a Muerte, que se estrenó en octubre del 2018 por Univision, a la cual le fue regular en México y en el país vecino, y misma que se caracterizó por no ser la mejor actuación que ha tenido la novia de Rulli en su carrera. Ante esos altibajos que ha tenido la pareja en el último año, es que ambos han recurrido al recurso más barato que se reduce al despojarse de sus ropas para que la gente hable de ellos a como dé lugar, y ante la incapacidad de lograr reflectores gracias a su trabajo actoral. Más allá de la medida desesperada de la pareja, al menos los dos lograron el cometido de que la opinión pública se pronunciara al respecto, y con ello pretenden que su público no los olvide, como también aspiran a que algún productor los considere pronto para un nuevo proyecto. Tal estrategia exhibicionista, aunque rudimentaria y de mal gusto, le ha dado buenos resultados a varios famosos que están en el declive de su carrera. Y el mejor ejemplo de ello es la propia Araceli Arámbula, quien se muestra en todo su esplendor a la menor provocación en las redes, y luego de estar desempleada por un largo rato, ya logró que le autorizaran la segunda parte de la telenovela La Dueña. Si te gustó el video, compártelo, suscríbete al canal, y nos vemos próximamente.